Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, último día del año, este vídeo simplemente quiero hacerlo pues lo primero para desearos una feliz salida y entrada de año, que tengáis un super 2022 a tope Se acaba un año más y bueno, vengo a hacer un poquito de reflexión aparte de desearos todos mis mejores deseos para el año nuevo pues vamos a hacer un poquito de reflexión de cómo ha sido el 2021 para mí y también os invito a que me digáis cómo ha sido el 2021 para todos vosotros dejadme en comentarios cómo ha sido vuestro año, si han cumplido vuestros deseos, vuestras metas cómo habí estado, en fin, dejadme en los comentarios que os voy a estar leyendo Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que 2021 para mí ha sido el año ha sido un año bastante bueno, ¿vale? No ha sido un año maravilloso, no ha sido el mejor año de mi vida, para nada ha sido un año, bueno, con dificultades pero el 2021 a mí me ha traído algo maravilloso que es lo que me ha ayudado a despegar es lo que me ha ayudado a tirar para adelante es lo que me ha ayudado a seguir todo el año con mucho ánimo y ha sido, por supuesto, la resina y mi pequeño emprendimiento, mi pequeño negocio que es lo que me ha mantenido totalmente viva todo el año Para mí 2021, pues eso ha sido el año de descubrir la resina de aprender, de empezar con mi tienda aunque bueno, yo la tienda la empecé en diciembre de 2020 pero bueno, ya prácticamente era ya 2021 así que se puede decir que realmente yo empecé con la resina y con mi tienda ya en 2021 y para mí este año ha sido pues eso el empezar, el crecer, el descubrir, el aprender muchísimo porque realmente pienso que cuando empiezas un proyecto cuando empiezas algo nuevo que yo nunca, yo la resina no la había trabajado nunca ni siquiera yo sabía lo que era eso pues el primer año es de rodaje el primer año es de aprendizaje el primer año es de descubrir cosas y bueno, la verdad es que he aprendido muchísimo, muchísimo estoy muy contenta y por supuesto con ganas de seguir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas de este mundillo porque la verdad que me encanta así que la verdad que el empezar desde cero con un proyecto y ver ahora, echar vista atrás y hombre, no puedo decir que me he vuelto rica, ni soy rica, ni mis tiendas venden millones pero si he hecho la vista atrás y veo un avance bastante grande en un año la verdad, de cero pedidos de cero vistas, de cero todo a bueno, a Gimmy más o menos me van llegando pedidos casi todos los días y bueno, este mes de diciembre ha sido alucinante de verdad, este mes de diciembre no he parado de pedidos, de encargos ha sido genial, de verdad tengo que agradecer muchísimo a todo el mundo que confía en mí que ha confiado en mí en sus regalitos de nochebuena porque las dos semanas anteriores a la nochebuena el principio de diciembre fue alucinante no me paraban de llegar pedidos y la verdad que era una sensación entre un poco de agobio también y miedo pero era maravilloso de verdad, ha sido un diciembre increíble así que como iba diciendo si realmente yo he hecho la vista atrás a mis comienzos y a lo que he conseguido ahora pues veo un gran avance veo un gran cambio y bueno, me siento súper contenta y además con muchas ganas de seguir adelante así que nada, para no enrollarme tampoco mucho simplemente deciros que el 2022 viene cargado de novedades cargado de proyectos nuevos no solo con mi negocio y con mi pequeño emprendimiento y con mis tiendas y con la resina sino también a nivel personal otras muchas cosas otros muchos caminos que estoy emprendiendo que por supuesto quiero seguirlo y estoy muy ilusionada esperemos que luego vayan bien vamos a ver luego cuántos de los objetivos que nos proponemos para el año nuevo acaban cumpliéndose pero bueno, si todo sigue como va la verdad es que tengo ahí como muchos frentes abiertos que voy a ir haciendo y que tengo muchas ganas de cumplir así que nada el 2022 se presenta con muchas cosas muchos proyectos muchas ganas y mucha fuerza la verdad y creo que si en un año he conseguido todo lo que he conseguido sin saber nada yo creo que en este año que viene sabiendo ya todo lo que sé pues bueno, yo creo que vamos a mejorar muchísimo o al menos eso espero así que nada mi gente simplemente era para eso mandaros mis mejores deseos hacer balance de todo el año que hemos tenido por supuesto también muchísimos más proyectos con YouTube porque YouTube no para tampoco lo único es que me falta mucho tiempo me faltan horas al día la verdad pero con YouTube también tengo muchísimos planes muchísimos proyectos me gustaría empezar a hacer un montón de cosas nuevas con el canal porque el canal también ha crecido un montón y estoy muy contenta con mi canal aunque vamos poquito a poco pero es verdad que no ha parado de crecer en todo este año y me gustaría pues como ya digo empezar a hacer pues no sé como cosas nuevas en plan directo algún tipo de streaming donde podamos conversar y estar todos juntos donde me hagáis vuestras preguntas porque me llegan a diario muchísimos comentarios vuestros con dudas con preguntas con me pasa esto me pasa lo otro y sería genial pues bueno hacer directos a lo mejor un día o dos a la semana donde pudiéramos charlar me hacéis vuestras preguntas vuestras dudas las resuelvo os ayudo lo que yo pueda en fin pero bueno tengo que investigar también cómo funciona eso porque no tengo ni idea pero en fin el caso es que tengo un montón de cosas en la cabeza que vamos a ir sacando adelante así que sin más mi gente os deseo un feliz año nuevo que paséis una noche increíble y también muy importante por favor cuidaos mucho la salud es lo principal y ya estamos viendo cómo están un poquito las cosas otra vez revueltas así que de verdad mucho cuidado cuidaos mucho y también por supuesto que el 2022 sea ya el fin de este virus dichoso de esta horrible pandemia que estamos sufriendo ya desde hace ya dos años a ver si ya este ya es el último y empezamos ya a ver los últimos coletazos de este rollo de verdad porque ya es horrible así que de verdad nada muchos besos y que paséis una noche increíble y nada nos vemos el año que viene gente chao no